Juan Roqueta e Hijos tiene sus instalaciones en la espléndida ciudad de Barcelona, desde siempre cuña de una refinada cultura culinaria, vinculada al mar y a sus productos. Desde la soleada costa catalana mantiene contactos comerciales con todo el mundo para ofrecer siempre la mejor calidad en pescado y marisco. El éxito construido y consolidado a lo largo de 20 años de actividad se debe a una profesionalidad y una ética comercial siempre pendientes de las demandas del mercado y capaz de compaginar un altísimo estándar de calidad con una investigación e innovación constantes. Roqueta presenta hoy una línea de extraordinaria calidad, resultado del desarrollo de nuevas tecnologías de conservación y envasado de atún, pez espada y marrajo, para satisfacer las imprescindibles exigencias derivadas no sólo del consumo en crudo, sino también de la elaboración de las más típicas recetas de nuestra cultura culinaria. Es así que nace el atún Maguru, la primera línea que Roqueta dedica al Superfrozen, fruto de la ancestral experiencia que sus socios asiáticos desde siempre le transmiten. Maguru, de hecho, es el término con el que los japoneses identifican el exquisito atún que caracteriza la sofisticada cocina del sol naciente. Roqueta se inspira de esta célebre cultura para satisfacer a los clientes que más atención prestan a la calidad de aquello que eligen. Con el atún Maguru, Roqueta inaugura su línea Superfrozen, la novedad que ya es una tradición. Pero, ¿qué significa Superfrozen? ¿Cuál es la procedencia de los productos Maguru? El Superfrozen es un proceso revolucionario, una innovación tecnológica que las flotas japonesas más importantes implementaron en los años 90 por el superlativo efecto que produce a nivel calitativo y comercial. A los productos Maguru, en efecto, nada más pescarse, se quitan las agallas, se visceran, se clasifican en lotes y se congelan directa e inmediatamente a bordo, a una temperatura de menos 60 grados centígrados, antes de que todo proceso de degradación organoléptica, por mínimo que sea, pueda iniciarse. Aquí empieza la trazabilidad del producto, que documenta y garantiza todo el proceso de la pesca hasta el consumo, asegurando al cliente que el atún Maguru se ha sometido y ha a bordo a un proceso de congelación pocos minutos después de su pesca. De este modo, el etiquetado permite remontarse a la fecha de descongelación y envasado, ofrecer al cliente la posibilidad de identificar cada detalle del producto pesquero, algo habitual en el mercado oriental. Es el servicio que Roqueta pretende brindar utilizando las propias flotas japonesas, coreanas y taimonesas. ¿Por qué Roqueta ha elegido invertir en el superfrozen? El tiempo mínimo para el consumo del atún fresco no puede reducirse en ningún caso a menos de 7 días, y eso cuando los buques pueden faenar en zonas de pesca especialmente próximas al litoral. En una gran mayoría de los casos, en cambio, en muchos países productores, las batidas de pesca suelen prolongarse hasta por un periodo de 15 días. Sumando a ese periodo el tiempo necesario para el desembarco, el envasado, la expedición, la distribución, el intervalo entre la pesca del producto y su llegada a nuestras mesas puede convertirse fácilmente en unos 20 días. ¿Cuáles son entonces los límites del consumo para el atún fresco? Obviamente varias soluciones técnicas, como el rápido abatimiento del pescado, su inmediata evisceración y la inmersión en agua y hielo para bajar lo antes posible la temperatura de la carne, salvaguardan, pero solo en parte, el aspecto del pescado, la propagación de la histamina y la consecuente calidad de la carne. Pero la calidad y la salubridad que el atún que se define fresco solo puede garantizar parcialmente, con el sistema SuperFrozen, es garantía total. La carga bacteriológica, en efecto, no puede resistir a las temperaturas de supercongelación. La misma garantía concierne los niveles de histamina. Tanto para el consumo en crudo como para el consumo de cocción previa, constituyen el mayor riesgo para la salud de los consumidores. Por todo ello, con el SuperFrozen, estos riesgos se reducen a cero, ya que ningún tipo de degradación celular se ha podido producir antes de la congelación, permitiendo de este modo que el producto se conserve totalmente fresco. Por estas razones, los productos SuperFrozen son mejores que los productos frescos. A menos 60 grados centígrados, la congelación se produce en superficie y en el corazón del producto a la vez. En este aspecto, reside el secreto del elevado estándar cualitativo conseguido, y solo de este modo se mantienen alteradas las características organolépticas del producto, la consistencia y la textura de la carne, su color y gusto. A temperaturas superiores, la cristalización de las células del pescado tiene lugar de manera lenta y progresiva, empezando desde la superficie hasta el corazón del producto, con la consiguiente ruptura celular que produce pérdida de líquido, una profunda alteración de los tejidos, un súbito cambio de color y una evidente pérdida de gusto. El SuperFrozen es la única tecnología que permite eliminar completamente el intervalo de tiempo entre la pesca y el consumo, mediante el sofisticado procedimiento de descongelación que permite ofrecer al consumidor final el producto como si fuera recién pescado. Además, la Unión Europea y la Food and Drug Administration han dictaminado que los productos destinados al consumo en crudo se congelen previamente a menos 20 grados centígrados para destruir, por lo menos, toda carga bacteriológica. Invertir en el SuperFrozen y centrarse en la promoción de este producto es para Juan Roqueta e hijos la solución más eficaz para alimentar un mercado en rápido crecimiento. Roqueta garantiza estabilidad en el estándar calitativo, programabilidad del suministro, planificación comercial del precio de compra, flexibilidad y precisión para cualquier tipo de corte. A pesar de que los costes de gestión son más elevados respecto al fresco, los productos SuperFrozen han conquistado en los 20 últimos años los mercados de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, acaparándose hoy el 80% del consumo de atún y un creciente porcentaje en la venta de emperador y marrajo, así como de muchos otros productos de la pesca longliner. La fase de descongelación es el momento más crítico de la elaboración del pescado. Gracias a la estrecha colaboración con nuestros socios japoneses y a la experiencia acumulada a nivel artesanal por el sector de la restauración que utiliza el producto congelado a menos 60 grados centígrados, Roqueta logró automatizar un valioso proceso artesanal para conseguir el mismo resultado a escala industrial. De este modo, el pescado se devuelve a una temperatura de entre 0 y 2 grados centígrados, en el breve tiempo necesario para su distribución en el territorio europeo. Solo a través de una esmerada atención aplicada al proceso de descongelación se logra obtener un producto de calidad tan elevada. Roqueta está orgullosa de presentar a sus clientes un producto que reúne un máximo nivel de saludabilidad y gusto. El atún Maguru representa para la empresa el lanzamiento de una línea de elevadísima calidad que pronto abarcará el delicioso sabor del emperador y el del marrajo. Una dimensión seguramente nueva para las costumbres del mercado occidental, pero fruto de un enfoque comercial que en Oriente ya es tradición y que sin lugar a dudas se extenderá a Europa en muy poco tiempo. Juan Roqueta, más de tres generaciones dedicadas a la comercialización de los productos de la mar. Una flota pesquera repartida por todo el mundo, desde el norte de Europa hasta el sur de África. Un equipo de 60 especialistas para suscribir acuerdos exclusivos que le permiten comercializar más de 60 toneladas comerciales diarias de pescado y marisco. Juan Roqueta, la fuerza de una empresa moderna con tradición. Juan Roqueta, la fuerza de una empresa moderna con tradición.